Si yo les presento con sus nombres, sus nombres como los que están en el carnet de identidad, se llaman Alejandro Solano, Leander Solano y José Enrique Coterón, así no, pero si yo digo los chicos latinos junto a Milo, llevan el aplauso de grande, porque estos chicos latinos, y bueno, con este invitado que ya veo que llevan un tiempo trabajando juntos, tienen las redes inundadas de Reels, de Clips, tienen la música muy pegada, la juventud lo sigue muchísimo y nosotros también los admiramos porque surgieron desde Café Exclusivo, fíjese, ustedes vienen de ahí, quisiera que me hablaran desde los inicios hasta acá, lo que ha estado pasando, porque veo que ustedes han crecido muchísimo en tamaño, pero también se han desarrollado mucho artísticamente. Antes que todo, para nosotros es un honor volver a estar aquí, porque esta es la casa de nosotros, como tú bien dijiste, nosotros desde niños, el primer video de la vida, nosotros lo hicimos aquí con Café Exclusivo, que fue la orquesta que nos dio a conocer a nosotros, y pues a partir de ahí ya nosotros empezamos a hacer nuestro proyecto, porque teníamos ya, como decimos nosotros, las seis ambiciones de hacer nuestro proyecto también, y gracias a Dios las personas nos las dieron y confiaron en el producto de nosotros, y hasta hoy estamos haciendo buena música, es como tú dices, estamos todo el tiempo pendientes en las redes, subiendo Reels, subiendo contenido, y ya tú sabes. Ustedes son muy jóvenes, quisiera que me dijeran las edades que tienen, ustedes son mellizos, porque bueno, ahora tu hermano anda con la gorra y las gafas, pero bueno, son mellizos, quisiera que nos dijeran qué edades tienen, para que se sepa más o menos el tiempo que ustedes llevan ya, desde que los vimos por primera vez aquí en pantalla. Ya nosotros tenemos 24 años, Milo tiene 23, que Milo parece un poquito más, pero tiene 23. Es un poquito más alto, pero es más joven que ustedes. Y entonces ya nosotros desde los 8 años, como mi hermano te decía, venimos trabajando con Café Exclusivo, y decía, de ahí aprendimos todo lo que sabemos hoy en día, ¿sabes? Porque incluso nos sirvió para, cada vez que vamos a hacer un show, llamamos para algún lugar, o alguien nos llama, la referencia es esa. Y hay personas que no nos conocen como chicos latinos, y cuando les decimos, no, nosotros éramos los muchachitos que no andaba en Café Exclusivo, ¡ay! Una referencia muy buena. Una referencia que viene desde ahí. Y es como les decía mi hermano, estamos súper enfocados en mucha música que viene, que de eso vamos a estar hablando. Sí, claro, claro. Y nada, espero que se disfruten lo que viene. Bueno, Milo, ¿qué tiempo llevas ya con estos mellizos que son muy dinámicos, que son muy queridos por nuestro pueblo? Bueno, primero que todo, mi nombre es Artístico Milo, yo me llamo José Enrique, soy del municipio de Pilon, de la Costa. Sí. Estos dos gallitos que están aquí me rescataron de allá. ¿Los sacamos ahí o no? ¿Los sacamos para acá? Un besote para la gente que me está viendo. ¿El Pilon? El Pilon, sí. Claro que sí. Y nada, me rescataron, me aportaron, apostaron a mí. Claro, claro. Vieron mi talento y me agarraron para acá y estamos haciendo cosas hace como dos años. Dos años ya, dos años lleva, que sacando cuenta ustedes, si están desde los ocho, pues ustedes llevan ya... Como diez años, más o menos. Exactamente. Están por ahí. Decirte que ellos para mí son una escuela ahora mismo. Qué bien. Estoy aprendiendo mucho de ellos, todavía nos quedan cosas por hacer. Y entonces incursionamos a Milo, pusimos a Milo canciones que ya él tenía grabadas, las grabamos, pusimos la voz de nosotros para incrementar los repertorios. Las remasterizaron para que fuera como un fishwink. Exactamente. Para lo del EP que te venimos a hablar. Exactamente. Sí, un extended play que no es más que el EP como se le conoce, que es una versión extendida. Quisiera que me hablaran de eso, pero bueno, antes de llegar ahí vamos a hablar de lo que están haciendo en materia de repertorio. Vamos a hablar de géneros, vamos a hablar de las inspiraciones, quién compone, quién pone las guías, quién hace la música. Mayormente todo lo componemos nosotros, o sea, Milo ahora que entró al proyecto, él trae ideas, como te decíamos, que ya él tenía canciones grabadas y nos gustaron las canciones, y nosotros dijimos, bueno, vamos a poner la voz de nosotros, vamos a poner la voz de nosotros, y otras canciones que las creamos entre los tres, y vamos al estudio, es como digo yo, en el estudio es donde surge la vibra y el mood, de decir, con el productor, porque el productor es pieza clave, los 50 y 50, los productores que estamos trabajando, estamos trabajando con un muchacho súper talentoso, se llama Juli Pro, que es de Giza, un muchacho súper talentoso, muy creativo, muy actualizado también. Es una persona que lo mismo que te hace un merengue, que te hace un reggaetón, que te hace una balada, es muy talentoso. Lo que tú le pides. Lo que tú le pides, y aquí estamos trabajando con la Cyber Music, con los muchachos que están también súper duros, y nada, donde haya buena música, ahí vamos a estar nosotros. Bueno, háblame más entonces de repertorio, de llegar al EP, rapidito para saber cuántas ocasiones tienen aproximadamente ustedes ya. El EP se llama Futuro, es un EP cargado, tiene siete canciones, es un EP corto, pero la gente sé que se lo va a disfrutar, y espero que se sientan. Viene con videos click, viene con videos click incluido, el EP viene con videos click incluido, que mayormente estamos haciendo los videos click en Santiago de Cuba con la gente de la Tierra Caliente, y nada, espérense eso, que viene mucha buena música los chicos de la línea de mayo. Viene afro, R&B, bachata, espero que se lo disfruten. Ahora vamos a hacerle el tema, uno de los temas de la premisa, así que... Bueno, pues ahí está, venga, vamos a escuchar a los chicos latinos con Milo para cerrar Frecuencia 12 esta tarde. Hace tiempo te estás neando, no sé qué piensa el bebé, hace rato te estoy casando, no sé qué piensa el bebé, yo traje ti como ninguna, yo te le hizo la luna, luna, y las tres fueron parte de todo esto. Y no me crees, porque ella ve que soy un maleante, y tú no ves que esto que siento, no se fija, no se comparte. La mami dice, no 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 no, no 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 no, Me llama y me dice que no, no 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 no, 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 no. Dime Jordi si yo no, 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 no. Cómo, cómo. Chori, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Chori, tú me voles tres, somos dos, somos tres. Mami, cómo yo te atracté, me tenés envuelto en ese vibe, yo atrás de ti como ninguna, yo te alicio la luna, luna, y las estrellas fueron parte del proceso. Y no me crees porque ella ve que soy un maleante, y tú no ves que esto que siento no se fija, no se comparte. La mami dice no, 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 no. Me llama y me dice que no, 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 no. Me llama y me dice que no, 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 no. Dime Chori si yo no, 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 no. Como, 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 jari, como, como Como, 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 jari, como, como Cuando, xari, como, como, como Muchas felicidades Muchas gracias, siéntese por favor ya para despedirnos, bueno agradecerles, felicitarlos por esta obra que es una música bien pegadiza para nuestros públicos que están siempre ávidos también de modo verano a refrescar, los jóvenes sobre todo, pero hay otros públicos también. Estamos diciendo que es afro, afrobeat, sí, afro, es la tendencia mundial ahora mismo afrobeat y nosotros no podíamos faltar. Por eso lo hemos disfrutado, muchísimas felicidades, mucho éxito, se nos acabó el tiempo, están invitados siempre a las revistas.